Señor Raya Records, y que pues la verdad la música que pusiste del 1, como siempre, high clásico, como debe de ser, y ahorita Raya nos va a dedicar con algo de lo mejor del Ítalo, como es su costumbre, entonces te agradezco mucho mi buen Rigo, te dejo con mi compañera que es la titular de este programa, y seguimos con más aquí en la mezcla perfecta Cat Energy, venga. Ok, bueno, por último, para que sepan de qué se pueden ganar en el evento de hoy, va a estar DJ Acoustic, Quique Barranco, Jesús Ferreira de Top System, Roberto González, Alex Rodríguez, DJ Nochebuena, y DJ Jimmy Towers, entonces va a estar muy bien el cartel de DJs, es una buena opción que se ganen esas cortesías, nada más mandando un mensaje, ni siquiera le estamos pidiendo nada, entonces, pues ya saben, ¿dónde más? Aquí les estamos regalando eso, entonces, espero que... Ah, y también un punto muy importante, que si los van a pedir, que en realidad sí vayan, o sea, que sean personas serias, que sí vayan a ir, porque si no se pueden perder esas cortesías. Bueno, pues... Ah, sí, otros eventos, les voy a comentar acerca de otros eventos, va a haber otro, Maxi Manía y Laser, en Salón Laser, ya saben, Álamos 50, Rincor Verde, Naucalpan. Va a estar muy bueno, entonces, ya saben. Ah, va a haber otro en Huehuetoca, Hidalgo, no, Huehuetoca, México, entonces, pues, inicia a las 7, va a estar muy padre, en serio, espero que vayan. Y va a haber otro último, con un amigo, que va a ser en Mesones 40, en Centro Histórico, entonces, espero que puedan ir alguno, que se diviertan, que salgan. Bueno, pues, ¿qué más? Este... A ver, vamos a ver qué nos va a comentar, Rigo. Claro que sí, no se les olvide el 24 de septiembre, Explanada, Iztapalapa, la cuarta entrega de la lucha contra el cáncer. Apóyenos, banda, la verdad, es importantísimo que... Ayudar a la gente que lo necesita, y bueno, 24 de septiembre, Explanada, Iztapalapa, Top System, Éxtasis, para ti. Gracias, Eli, gracias por aceptarme aquí en la casa de Martín Vargas, y por el placer y el gusto de conocerte y estar contigo. Gracias, espero que te hayan gustado los sets, y bueno, ahí estamos y felicidades. No, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias a todos los DJs que vienen. Ahorita llevamos tres transmisiones, pero pues, esto va a ir poco a poco, y créeme que es un gusto conocer a diferentes personas, a ver qué es lo que piensan, y las entrevistas, pues, me llaman mucho la atención, tanto a ti como a Raya, como a todos los que han venido, entonces, pues, es enriquecimiento, ¿no?, en cuanto al ambiente, y pues, bueno, pues, aquí estamos. ¿Algún otro evento útil? Para mí es un honor compartir turnamesas con Raya, que es un, para mí uno de los mejores DJs que hay en el sur, digo, hay varios, pero... No, digo, aparte, ahorita, no, ahorita le voy a dar sus besos. Oye, es que me dio uno de a 500, güey, tengo que decirle. ¿Te lo puso en el calzón? Sí, que me mitanga. Entonces, este, no, para mí es un honor, Raya, gracias, este, por compartir contigo las tornas, y bueno, nos esperamos en la próxima transmisión de la mezcla perfecta con Pepe Mix, Martín Vargas y Eli. No, pues, es un gusto en serio tenerlos aquí, y también a las personas, digo, creo que ya se van conectando cada día un poco más. Si no es aquí en la página, pues, ya se está dando a conocer en Facebook por los DJs, porque lo estamos transmitiendo. Entonces, pues, esto va a ir poco a poco. Díganos a quién quieren que traigamos como DJ, entonces, también estaría padre saber eso. ¿No? Dicen por acá que quieren que traigamos a Roberto de Besa. Problemitas con eso. Bueno, pues, ya mencionamos los eventos. Mañana me parece que va a haber en Muten, creo que sí, estoy casi 100% segura de que va a haber evento en Muten. Sí, sí, va a haber evento en Muten. Sí, este, ¿dónde más? No, pues, si saben de otro evento, nos pueden comentar por ahí, este, en el chat. Díganos qué evento va a haber, qué evento quieren que anunciemos, a dónde van a ir hoy y mañana. Eso estaría padre saber. Igual ahí se pueden encontrar con tus amigos. Y, pues, bueno, ¿vas a continuar? Pues, bueno. Aquí en lo que se prepara Raya Records. Pepe. Vamos a dejar que se prepare Raya. En lo que se pone guapo, ya se estaba, es que estaba colocando las medias bien porque las tenía abajo, porque no sé, estaba con el loquillo y el Orbit y le estaban haciendo un trío. Entonces, pero ya se, ya se puso bien las medias. ¿Ya estás con todo listo, bien? Ok, ¿vas a comentar algo, mi buen, este, Raya? O va como va. Ok, va, Raya. Bueno, pues, el día de hoy los invitamos allá en Valle de Chalco. Estaremos allá en un cumpleaños más de una gran persona. Sonido, este, por Egner. Hoy vamos a estar allá. Alex Martínez, Eric Martínez, Eduardo Nava y un servidor. Hoy, este, nos invitan. La verdad que nos la vamos a pasar muy bien. Tenemos música para todos los gustos, además de otros DJs que van a estar iniciando allá. No recuerdo muy bien. Pero los invitamos a Valle de Chalco el día de hoy. Además de que también, pues, por ahí se nos invita al ratito a Iztapalapa a una reunión. Con el buen Chiquis, que nos está escuchando, nos está monitoreando, porque quiere que no hicimos su reunión. Va a haber Taquiza, va a haber Ibistec, va a haber, este, Lunganiza. Va a haber, este, de todo un poco. Pero el día de hoy, ah, eso sí, va a haber de tomar para que ustedes nos acompañen. Elisa, o ¿cómo te digo, Elizabeth? Sí, Elizabeth. Muy bien, bueno, es que es la primera vez que te conozco. No me acostumbro a tu nombre. Pero, Elizabeth, es, este, pues, un gusto trabajar contigo. Y la verdad, pues, mira, tú que vas empezando en esto, échale ganas. La verdad que, pues, con los DJs no te debes de, así como que, cohibir. Échale muchas ganas. Total, no comemos. A fin de cuentas, todos los DJs son normales. Obviamente, bueno, no comemos, digo, en el programa. Pero, a fin de cuentas, nos la pasamos muy bien. No quise decirlo así, pero, pues, Orbit está allá afuera. Eso sí. Ay, qué pasó. Bueno, pues, estamos muy bien. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Saludos a mi comadre, Nery Beat, que por ahí está preparando el chicharroncito con frijoles. Y la verdad que guisa muy bien mi comadre. Saludos para ti, para a fan que anda por ahí chambeando. Saludos a quien nos monitorea. Y, pues, a toda la gente que nos sigue acompañando en esa gran estación, Area Energy 72. No, pues, gracias. De hecho, es un gusto, en serio, conocerte en persona. Creo que nada más te había visto así de lejito, o sea, te había dicho. Pero, no, es una excelente persona, muy humilde. A pesar de toda esta trayectoria que llevas. Y, bueno, ya eres todo un DJ. Y ya una buena trayectoria. Entonces, pues, sí. Y, pues, ahí voy. Apenas empezando, pero, pues, a ver qué tal nos va. Sí, los nervios. Mira, a fin de cuentas, el micrófono no come. Exactamente, no come, no muerde. Nada más es cuestión de que tú expreses lo que tú sientes. Lo que tú quieras, ¿sí? Hay DJs que pueden coincidir con las ideas que tú tienes. O pueden, a lo mejor, igual, que los apoyes más. Que los avientes más. Porque el DJ de hoy necesita mucho apoyo, ¿sí? Tanto como viejos, como nuevos. Porque hay muchos DJs que, la verdad, tenemos ya trayectoria. Pero con la gente nueva no nos conoce. Y, para ellos, pues, la verdad, nada más existen ciertos sonidos que impulsan. Pero nosotros, aquí, en Tornamesas, afuera, en los eventos, metemos mejor calidad en cuestión musical. Claro, sí, pues, cada uno pone su granito de arena y, pues, unos más que otros. Pero, pues, ahí vamos todos de poquito en poquito. Bueno, pues, los dejo aquí con la presencia del señor Raya Records, Mr. Italo. Y, bueno, pues, espero que se la pasen súper genial. Ya estamos acabando la transmisión, pero espero que se la pasen muy bien en esto último. Gracias. 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 Sei idiotisch. Mir egal. Ich find das toll. Mache nur, was du nicht wagst. Nutze meine Fantasie. Während du dich jetzt noch aufregst, treffe ich mich mit IT. Welttraum Cowboys sterben 3 Welttraumcovois, sterben nie! ¡Gracias por ver! Auf der Venus, ein Gedanke der mich wärmt Diskutieren ist wohl sinnlos, ich glaub du kannst das nicht verstehen Ich berichte dir von Orten, die wirst du wohl niemals sehen Die wirst du wohl niemals sehen Weltraum Cowboys sterben nie Weltraum Cowboys sterben niemals sehen ¡Basco Carboid! ¡Gracias! 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 There's a storm moving up in my heart I'm just waiting ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que nos escucha desde Argentina ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por ver! 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 Ok, bueno, pues ya Llegamos al final de este programa Escuchamos muy buena música Tuvimos de todo aquí Italo High Energy Clásico Y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que hoy vi a personas diferentes conectadas Ahí Además nos conocieron otras personitas allá por Facebook Eso estuvo muy padre Porque se va a conocer esto Y pues bueno, ¿qué les digo? A los dos DJs invitados del día de hoy En serio fue un gusto tenerlos aquí Y pues, bueno Ah, hay una cuestión Con lo de las, este, cortesías Que se iban a dar Creo que no nos han enviado mensaje Si, si, si Pues ya nos avisan por ahí ¿Van a ser a los 10 primeros? A los 10 primeros Entonces pues Ya saben Va a estar muy bueno el evento Espero que Y quienes Nos manden mensajes Porque van a ir en serio Por favor Algo que quieras comentar Digo, dinos Bueno, pues antes que nada Gracias a A Martín A Pepe Mix Y a ti Eli Por, por la invitación Bueno Y no se nos olvide El 24 de septiembre Explanar y Estapalapa Ya los esperamos Para que apoyen A, a, a A esta lucha contra el cáncer Y este Y este Los esperamos ahí Gracias, este A todos Un gusto Eli Como dije hace rato Conocierte Estar contigo Martín, gracias Pepe Mix Gracias por la invitación Y que no sea La última ¿No? Porque ya se olvidan De los Los rezagados Digo, pues nomás Se invitan a puro Divo Ya, ya Ya salió Tenía que tirar Tenía que tirar La Barbie No, no Al contrario Siempre Bueno Yo me caracterizo mucho Y fue lo que Platiqué con Orbit De invitar A todos los A todos los DJs ¿No? Tanto viejos Bueno No viejos no De la vieja guardia Perdón Sí También lo También lo que me corresponde ¿No? A DJs de la vieja guardia Como a DJs nuevos Hasta ahorita La semana pasada Tuvimos a A un DJ nuevo Que bueno Yo no lo conocía Que es Geyser Mezcla muy bien el chico Este Y a A A A Darknex Que también es uno De un DJ de vieja guardia Ahorita pues Rigo que ya casi casi Es de casa Aquí Este Orbit siempre te ha tenido En sus programas Raya Que también ya quiero Va a tener aquí Un espacio Aquí Ya lo adoptó Dice El Orbit Pero Sí Yo me caracterizo En mis programas Tanto aquí Como en otros lados De invitar a varios DJs Invitar a No a los mismos Sin invitar a varios DJs Y ahora quisimos Que ahora en este nuevo proyecto Invitar a los DJs Que siempre han contado Con Orbit Como es Raya Como eres tú Y faltan todavía Muchos más De aquí De la parte del sur Falta Freddy García Falta Este Starlight Faltan muchísimos De sus amigos De Orbit Que también van a estar invitados Pero queremos darle Más prioridad A DJs Que Que de repente No los invitan mucho A los programas Y menos en los eventos Ya ves que siempre En todos los eventos Son los mismos Pero Esa es la característica Y De antemano De parte de Mi compañero Orbit Como de mi compañera Elizabeth Agradecerles Que hayan aceptado La invitación De Orbit Para venir a este programa Y no va a ser La única O sea Créanme que vamos a tener Más especiales Y Yo creo que De aquí cuando cumplamos Esperemos cumplir El medio año De transmisión Volver a invitar A los que hayan estado En estos En estos meses Tenerlos aquí Para tener de repente Como una ocasión Lo hicimos No sé si te acuerdas Cuando hicimos una Megatransmisión Desde las 9 de la mañana Hasta las Casi 10 de la noche Pero que Vamos a planear Algo bueno Algo bonito Para que nos puedan Acompañar los DJs Que han participado A partir del inicio Del proyecto Hasta que cumplamos El medio año Esperemos que todavía Estemos por acá Entonces agradecerte Y no sé qué quieras decir Muy buen raya Y agradecerte De antemano Bueno Muchas gracias A Orbit Gracias a todos ustedes Gracias Eli Ahora sí que por Conducir este programa La verdad Échale muchas ganas Te vuelvo a repetir El micrófono no muerde Tú sabes que aquí Nada más es cuestión De que tú te sueltes Y la verdad Los DJs no imponen Sino que simplemente Tú eres la que tienes que imponer Porque los DJs Nada más vienen Trabajan Se van Pero tú te quedas en casa Y aquí nosotros Lo único que hacemos Nada más es Nuestro trabajo Tratar de impulsar la música Tratar de hacer Lo mejor que se pueda Hoy pues ya saben Aquí intentando mezclar Algo de High Energy Del recuerdo Pero Pues sí Sí que te puedo decir O sea No es ya mi estilo Mi estilo ya es más lentón Más Meloso pues Pero el Italo Disco Pues ya saben Que es mi bandera Gracias Eli Gracias por acompañarnos En este programa Engalanas aquí Esta tarde Gracias a toda la gente Que nos acompañó A mi comadre Nery Que por ahí está monitoreando Si ya está el chicharrón Para caerte ahí en tu casa Bueno Que así como es el fan No creo Pero De todas maneras Le mandamos saludos al fan Donde quiera que se encuentre Pero pues aquí estamos nosotros Totalmente en vivo En Area Energy 72 Nunca me equivoco Porque también trabajé Aquí en esta estación Ok pues sí Es un gusto en serio Tenerlos a ustedes Como DJs invitados Bueno van a venir más Más adelante A las personas Que nos escuchan En Tunei En la página Es un gusto Que les guste Bueno Las preguntas Las entrevistas Las mezclas Que les guste el trabajo Es un honor Y pues que les digo Nos vemos el siguiente sábado ¿A quiénes vamos a tener El siguiente sábado? Pepe Coméntales Aquí lo que vamos a demostrar Lo que vamos a demostrar Es que aquí en este programa No va a haber De que son DJs De otras estaciones O de que ya aquí Para la próxima semana Tenemos a dos DJs Que forman parte De Disco Magic Radio Del programa De mi amigo Rogers Que va a ser Mauro Marti Un excelente DJ Y su tío El amigo DJ Orbit Porque el de aquí es Orbit Y el de ahí es Orbit Pero el chido El chido Porque este sí El bueno El Orbit bueno Porque este pues de plano Ya ves de repente Quiere mezclar la ruana Con Ítalo Y ya cuando está bien briago Ya quiere poner La santanera Y todo eso De sus tiempos Dice Pero entonces Próximo sábado Vamos a tener A dos excelentes DJs De la Yo no me gusta decir La casa de enfrente Porque también trabajé ahí Y tengo muy buenos recuerdos De allá de mis compañeros Que siguen siendo Mis compañeros y amigos Pero vamos a tener A dos excelentes DJs Que forman parte Del grupo selecto De la estación de radio De Disco Magic Radio Y los vamos a tener aquí El próximo sábado DJ Mauro Marti Y DJ Orbit Para ustedes Y así vamos a estar Manteniendo a gente Raya Me gustó tu set Porque por fin Escuché algo de Hi En tus manos Porque siempre es Ítalo Siempre todo es Ítalo Con el buen Raya Records Que tampoco Trae muy mala música La verdad Me gusta Me gusta el Ítalo Si me gusta Pero para escucharlo Y siempre se lo he dicho A Raya Me gusta escucharlo Así como para estar En casita Disfrutando un buen Vinito O algo así Me gusta así el Ítalo Pero recapacitar Y todo eso Pero así como para bailar La verdad Si no Bueno a mi no me gusta Hay gente que le encanta Bailar el Ítalo Y oyen Se van y se sientan Porque no les gusta Entonces hay para todo aquí Entonces agradecerles Su presencia Agradeciarte Raya nuevamente Que hayas aceptado la invitación Y como siempre hemos dicho Esta no es la primera Ni la última Van a ver más Vamos a poner A Raya Records Con otros DJs Que les guste Vamos a tratar de hacer Una transmisión Muy Ítalo Así como los eventos Que han hecho Ítalo Que dicen que se ponen muy buenos Que se han puesto muy buenos Vamos a ver si Podemos contactar A algún DJ De esos eventos De Ítalo Que quiera venir Y hacer un programa Medio Ítalón ¿No? ¿Cómo ves Orbit? Un programa Ítalón Creo va a haber un evento Próximamente va a haber un evento De Ítalo ¿No? La cuarta entrega ¿No? Algo así estaba ¿No? Estaba viendo ¿No? Quiero ver la cuarta entrega De un evento Ítalo Con puro Ítalo Bueno Pues el día que vengas Tráete tu cobertor Porque nosotros vamos a estar aquí mezclando Ya cuando despiertes Ya te vamos a decir Sabes que ya se acabó el programa Pero la verdad Mira Fíjate que el Ítalo disco Ya es un 80% Te lo vuelvo a repetir Porque la gente Nos acompaña La gente lo disfruta No tanto el bailar Sino que tomar Escuchar Porque muchas veces El Ítalo disco No tanto es bailar Sino que simplemente Sentir la música Es este Un sentimiento muy bonito Pero también el High Energy Bueno pues sabemos que es un 100% O sea Eso nunca lo voy a negar Yo viví con esto Lo bailé Te vuelvo a repetir Y pues esta música Trato todavía ahí Me acuerdo de unas mezclas Pero bueno Pues a fin de cuentas El High Energy no es mío El High Energy es de todos El High Energy es para bailar Para disfrutar Para que todo mundo lo baile Lo goce Lo grite Y que hagan lo que quieran Pero a fin de cuentas Ojalá Ojalá que nos acompañen Ojalá que nos vayan A todos los eventos Donde nosotros los invitamos Y les repito Ojalá Nada más hay que cuidar Mucho este ambiente Porque la verdad Cada vez más Va en decadencia Y pues no es por nosotros Es por la gente nueva Que invitan No como tú O como la gente Que tenemos ya años en esto Sino que simplemente La gente nueva Que invita A gente nueva Que no es de este ambiente Desgraciadamente Por contaminación Por lo que tú quieras Desgraciadamente No te llevas bien Y por algo les molesta Y empiezan los problemas Así es Pues bueno Ya sabes que En todos lados Se cuecen habas Y lo malo es que Hay gente nueva Que siente que son Los inéditos Los que acaban de descubrir Todo esto Y bueno Ya no queremos hablar de eso Porque es como darles publicidad Y la verdad A mí no me gusta darle publicidad A gente que De plano no Eli Tú vas a despedir el programa Gracias Nos vemos el próximo sábado Y ella Y también Agradecer al buen loquillo Que vino de repente Aquí a A cotorrer con nosotros Y bueno Eli Es todo tuyo El micrófono Para que despidas de la gente Bueno pues nada más Me queda agregar Que fue una convivencia Muy grata En serio Tenerlos aquí Este Creo que ya fue un poco más Este Tranquilo Ya me Controla un poquito más Los nervios Porque si es algo Completamente nuevo Pero sí Aquí Aquí vamos Y espero que Tiene Pepe preparado Algo de unas cámaras Algo de unos spots Que me habías comentado Anuncios de eventos Y todo eso Entonces pues ya se irá viendo Más adelante Este Van a ver más cortesías Más adelante Les conviene escucharnos Van a entrar gratis Entonces pues ¿Qué les puedo decir? En serio Es muy Muy bonito Tenerlos aquí Escuchándonos Nos comentaba Creo que alguien Que estaba desde Argentina Entonces pues no Para quién Para Marcelo Todavía Todavía está Marcelo Saludos Marcelo Para el Che Marcelo Dicen por aquí No pues En serio Es un gusto Que nos escuchen Desde allá Que les agrade El trabajo De aquí De los DJs De mis compañeros Y pues aquí estamos Para que Alegrarles sus tardes Antes de que se vayan A un evento Espero que se la pasen Muy bien esta noche Si van a salir Pues diviértanse muchísimo Si no Pues no sé Quédense en su casita Y no tomen Ya saben Todo tranquilo No pues disfruten mucho Y mañana Si llegan a ir a algún evento También se la pasan Super genial Ya les había comentado Que mañana También hay eventos Mútenme Entonces pues si quieren Ir a divertirse un rato Más tranquilo Pues adelante Bueno pues Nos vemos El próximo sábado Adiós Pues ya vámonos Al chicharrón Con Nery Nery Pero que no esté Muy picoso Porque ya sabes Que me hace daño Allá nos vemos Nery Y dile al fan Que se moche Aunque sea una vez En su vida Should've been the last time The last time Sábado Sábado